Muy buenas tardes, noches, madrugadas, que se lo estoy quitando a Chicho, que luego me imita, en función de donde estén oyéndonos y viéndonos. Estamos en un Sport & Golf en el cual es muy muy especial porque es el 110, en la carrera, el mejor restaurante mundo mundial que existe. Bueno, hay varios que están dentro de los restaurantes donde trabajamos y la carrera es uno de ellos. Y acompañado de dos personas, un habitual que ahora presentaré y uno que se está haciendo cada vez más habitual que es Antonio Carrascosa. ¿Qué tal estás Antonio? Director de nada más y nada menos que de Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y que ha jugado un campeonato del mundo y nos ha venido a contar. El campeonato del mundo de pitch and pad. Y Chicho, en Las Palmas, donde estaba Antonio hace muy poco tiempo, jugándose el campeonato. ¿Qué tal estás, Chicho Morales? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, que no lo puedo negar, tengo que hacerlo así. Muy bien, la verdad, genial, empezando en plena Semana Santa, aunque algunos estamos trabajando. Ahora mismo el tiempo muy raro, tenemos la típica Calima que ya llegó otra vez a Canarias con una polvajera, como decimos por aquí, con hechos polvos, nunca mejor dicho. Y bien, con buen clima, que lo pudo disfrutar Antonio este pasado fin de semana en ese campeonato del mundo de pitch and pad. Que, por cierto, bueno Antonio, empezamos con el programa. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque bueno, fui con mi compañero Sergio Ruiz, que desde aquí pues siempre ya se lo he dicho a él y bueno, y aquí hay que agradecerle siempre de su compañía y haber vivido esa experiencia con él, porque la verdad es que el viaje fue un lujo y bueno, nos lo pasamos muy bien. Fue un viaje completo de golf. Llegamos y fuimos a jugar el torneo, la vuelta de entrenamiento, las palmeras, un campazo de pitch and pad. Es que tú me has dicho antes de empezar, nos has dicho a los dos, que te bajaste del avión y te fuiste a jugar. Sí, me bajaste del avión y fuimos a jugar directamente al cortijo a ver a Octavio. Exacto, que no falta hoy, que no ha tenido un problema y ha podido venir. Y estuve allí con él, bueno, jugamos una ronda de 18 hoyos y luego ya al día siguiente pues ya empezamos con el torneo y ya jugamos entre los ratos que pudimos, pues cuando no teníamos vuelta en las palmeras, pues nos íbamos a jugar al campo que podíamos, a Vandama y al cortijo sobre todo. Cuando teníais vuelta os íbais a otro lado a jugar. Entonces también te capaces a Vandama en el Real Club. Sí, también lo tenía que conocer porque la verdad es que no lo conocía y también me pareció un campazo y la verdad es que un lujo, ya te digo un lujo, un lujo de viaje porque ha habido mucho golf, buen tiempo y nos han tratado muy bien, ahí la gente, la gente de ganar y nos han tratado muy bien también y la verdad es que muy bien y el golf hubo dos días de tres que acompañó, así que bueno, no nos podemos quejar. Y bien, la verdad es que muy bien. Y ya te digo, las palmeras como campo, como pitch and pass, un campazo, es un campazo en miniatura. Al final, como yo digo, porque tiene hoyos con movimiento, tiene hoyos con alturas, juega mucho con las alturas, tiene hoyos con muchos obstáculos, out por un lado, agua por otro, tiene un hoyo en la isla, el hoyo 15. Sí, muy bonito. Encima el green está a cuesta abajo, yo tiro una bola al agua que me hizo todo el green para atrás y me dijeron, es normal en este green, entonces dije, bueno, pues he pecado de novato, pero... Sí, sí, sí. Hay hoyos muy bonitos, ten en cuenta que este campo está muy bien diferenciado, la primera vuelta, un campo, bueno, que es mucho más sencilla, tal vez el hoyo 2 un poquito complicado, es un hoyo largo, entre comillas, son 8 típicos metros. Sí, con el green lateral ahí, y está protegido por palmeras, tanto en la lateral como en la parte de atrás. Exactamente. Después tiene un hoyo muy curioso, creo que es el 8, si mal no recuerdo, donde tiene un green, que es un pedazo de piano tremendo, que algún día pusieron, me imagino, la bandera arriba. El último día, y el primer día en la vuelta de entrenamiento, la bandera estaba arriba y la metí de uno. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, es largo de entrenamiento, ¿no? Oye, pues mira, es un hoyo muy, muy complicado solo por el green, nada más. Es un hoyo sencillo, corto. Pero el domingo, que estaba la bandera atrás, jugué yo los hoyos pares, me tocó tirar, pegar ese golpe, botó arriba y me fui al otro lado del green, porque me hizo un baspin horrible. Cogí el piano e hicimos bogey por eso, porque luego hicimos... Qué curioso, ¿no? Es que era un piano, un escalón, completamente un escalón. Un escalón. Y al botar arriba, cogí un poquito de baspin, se fue para atrás y empezó a coger velocidad, velocidad y se fue al otro lado del green y tres pads. Pero bueno, era un bogey que teníamos contemplado en la estrategia. Y después fíjate que la segunda vuelta es una llada hacia lo que es el norte, a la cara norte de lo que es la ciudad y la cara norte en sí de la isla, con viento en contra. Lo habrás notado en el hoyo 14, que es un hoyo que nosotros, claro, en el IPA, o sea, con la normativa IPA, sales mucho más adelante. Pero es que nosotros salimos a unos 110, 120 metros, 114 metros, si mal no lo recuerdo. Y con el viento norte en contra de la marinera, es un hoyo que tiene su complicación, ¿vale? Junto con el 15. Entonces tienen un amencorner muy bonito ese campo. A nosotros, además, el día que se nos dio peor, que fue el segundo día, el Copa Canadá, ese día como salimos por la tarde, nos pilló ese amencorner con lluvia y con viento en contra. Y la verdad es que ahí fue donde sumamos más golpes también, porque bueno, pues al final pasas de hoyo difícil en hoyo difícil y en alguno entra al juego el viento, entra al juego la lluvia y en alguno que te pilla, pues es un bogey, un doble bogey que te hace irte con cuatro o cinco golpes más en la tarjeta. Ajá. Y bueno, a mí también me cogió la lluvia ese mismo día, el sábado, porque yo vio toda la zona centro, se puede decir, de la isla. Pues yo estaba jugando una Copa Social en Vandama, la Copa Banquio y también me cogió de lleno la lluvia. Vamos, se veía las palmas, un negro. Nunca mejor dicho, una capa de agua, lo que yo dije, mi madre, también en el Pichampala que está cayendo. Sé que los greens estaban muy rápidos, a un grado de nueve y medio, si mal no recuerdo, y estaban bastante rápidos en las palmeras. Pero que a todo el mundo, incluso a los portugueses, había un equipo portugués que creo que llegó segundo o tercero. Jugaron con nosotros el segundo día, sí. Fue Hugo, Espíritu Santos y Joao. Exacto. Y les encantó el campo. Sí. Ha habido muy buena crítica y enhorabuena a la organización, tanto de la Federación Canaria, la Federación Española de Golf, que un poco han llevado este campeonato del mundo por primera vez de Pichampala. Genial. Y que hay que recordar que es llevado por la IPA, donde solo puede jugar con tres palos. Sí, señor. Además, solamente con tres. Solo tres palos. O sea, Pich, Sand, vamos a decirlo así, y el Pat. Sí. Vamos. Yo jugué con dos Wets, con un 56 y un 52. Y bueno, el Pat, claro, porque el Pat es... Claro, es que lo tienes que utilizar. Claro, claro. Pero bueno, también la normativa era restringida a 90 metros, por lo que vi en los hoyos. Sí, los hoyos no pueden ser más largos de 90 metros. Además, que tienen que ser de 90 metros a la bandera. No vale decir... A la bandera. Eso es. No vale decir 90 metros al centro del green y luego pongo la bandera al fondo. No, no. Esa bandera. Tiene que ser a bandera. Eso es. A bandera. No es a principio de green, como estamos acostumbrados. Me están marcando el tiempo desde las dos regidoras que tenemos aquí. Antonio y yo las vemos, tú las conoces. Así que estamos ahí. No puede ser. No puede ser. Voy a hacer un recordatorio. Habláis de portugueses. Os voy a dar una sorpresa en abril. Nos han llamado para hacer programas en el Algarve, en hoteles y campos de golf. Esto es una primicia de hoy. De hoy. Así que estamos cada vez más internacionales. Segunda. Tenemos desde ya, desde abril, un programa en el Guadalpín Manus. Un hotel de cinco estrellas que os recomiendo. Fantástico. Con tres restaurantes a cual mejor. Merece la pena. Todavía no puedo decir quién va a ser el primer invitado, pero ya estuvo aquí. Es tan famoso como vosotros dos. O quizá un poquito más. O quizá un poquito más. Además, ha jugado en cabanillas conmigo y tú ya sabes quién es. Y yo. Y yo también. Y tú también. Y yo creo que va a ser nuestro primer invitado porque me ha dicho que sí. Lo que no sé es si vamos a poder cuadrar agendas porque hay mucho lío. Pero sería un buen estreno. Os va a gustar. Guadalpín Manus. Un pedazo de hotel en medio de Puerto Manus. Y además van a jugar dos días al golf conmigo. Y os voy a dar envidia porque voy a jugar en un montón de buenos campos de la costa del sol, de la costa del golf. Ya, ya. Ya os haré sufrir. Ya os haré sufrir. Volvemos. Ya mismo. Cuídense. No han dicho nada. Se han quedado parados. Cuídense. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos. Qué buenos consejos tenemos. Cada vez tenemos más. Eso es buena señal. Muy buena señal. Muy buena señal. Gracias, Dios mío. Muy buena señal. Por cierto, hablando de consejos, recordarle que Centuri 21 Antilla, si usted quiere Madrid, en Marbella, en Guadalajara, en Barcelona, está a su disposición con dos agencias. Un sitio estupendo donde le van a atender de maravilla, le van a dar muchísimas posibilidades. Pero tenemos un Centuri 21 nuevo que hay que mencionar que es del hermano de Chicho. Centuri 21 Las Dunas, ¿verdad? Centuri 21 Dunas. Dunas. Sin Las. Perdón, es que no le he cogido todavía el tranquillo. Exacto. Ahora mismo está en Barcelona haciendo una serie de cursos para dados por Centuri 21 y ya, bueno, pues llega mañana con toda la visión del mundo y ya tiene todo preparado para comenzar su nueva andadura profesional aquí en Maspaloma. Bueno, pues ya haremos un anuncio y un consejo que le va a gustar a todos los que nos escuchan. Oye, y no recordar, dejar atrás y no recordar a alguien, a un restaurante extraordinario que hay en Guadalajara que además nos acoge desde hace ya 44, 45 programas, que es el Dublín. Tú, Chicho, has estado conmigo tomando unas copas en el Dublín. Ah, incluso grabando hemos estado también. Y Antonio, y Antonio, y Antonio varias veces, ¿eh? Y en breve vamos a volver. En breve estaremos ahí, en breve, sí. El viernes día 13 estaremos por ahí disfrutando de un buen gin tonic. Pero ahora, después de esta parte, en la siguiente vamos a hablar por qué. Por qué vas a estar tú aquí y quién va a estar. Pero ahora hablemos de este final, del tema del campeonato del mundo de Pitch and Paz, que tenemos a un jugador de un campeonato del mundo de Pitch and Paz con nosotros. Esto es nivel. Bueno, qué impresión te has llevado, cómo te has quedado con toda esta historia. Pues ya te digo, como te he dicho antes, pues un campeonato, la verdad es que muy bonito, muy bonito porque la gente, había muy buen ambiente, había mucha gente ya conocida de varios campeonatos, de gente que ha competido en circuitos puntuales, en rankings de interautonómicos y todo esto. Y entonces, bueno, pues había, la verdad es que muy buen ambiente, el ambiente de Pitch and Paz es muy bueno. El campo, muy bien, nos han tratado ahí muy bien también. La comida, te puedo decir que dentro del restaurante tiene, desayunamos ahí todos los días porque tiene un desayuno que se llama triple bogey, que te dan un tubo de naranja natural, un bocata y un café, y son tres euros y medio. Fantástico, un precio más que regulable. Perfecto, ya te digo que fue, dijimos, ¿por qué vamos a ir a otro lado? Desayunamos aquí todos los días. Así que ya te digo que un viaje redondo y ya te digo, el golf acompañó dos días y muy bien, no nos podemos quejar, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, tampoco se deben haber quejado mucho los jugadores este fin de semana en otro campeonato del mundo, en el campeonato del mundo de match play, ¿no? Efectivamente, la verdad es que cayeron, la verdad es que cayeron como moscas los grandes porque nos llevamos grandes sorpresas porque fíjate que a la primera de cambio, pues Dustin Johnson, Justin Thomas, Jordan Speed aguantó pero después ya nada. Y al final fíjate que se quedó, pues mira, se quedó ahí Baba Watson que fue el ganador, merecido, muy merecido. ¿Cómo ha mejorado este muchacho? Sobre todo el Pat, es una barbaridad lo que ha mejorado. Todos conocemos su swing como es, un jugador zurdo, un jugador que, bueno, tiene una gran potencia en lo que es el tí de salida y, bueno, un jugador que incluso, pues como todos sabemos, colabora con una cantidad de obras sociales, nunca mejor dicho en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el cáncer, ¿no? En segundo lugar, pues mira, la verdad es que ahí está Kirchner, que yo diría que se metió en la final por fallo, sobre todo de Alex Noren, porque tenía el partido de semifinales muy controlado. Al final, en el desempate, llegaron, terminaron All Square en el hoyo 18 y en el primer hoyo, el hoyo 1, fue eliminado y la verdad que fue una pena porque Alex Noren después, un poco en esta semifinal, jugó contra otro finalista muy bueno, Justin Thomas, pero Justin Thomas estaba completamente perdido desde ese día. Todo el domingo fue un sufrimiento este hombre. No había, no tenía gol ninguno, nada, para nada, para nada. Perdió contra, bueno, ganó en lo que eran semifinales, pero perdió la semifinal también, horroroso. No, 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 no entraba, ¿eh? No entraba para nada un jugador que incluso decía que si ganaba, se ponía ya el número uno del mundo, porque en este caso le quitaba el puesto a Dustin Johnson. Pero no, no fue así, se quedó cuarto. Ha sido una deracle permanente este torneo, ¿no? Y tenemos ya la semana que viene otro fantástico, que es el máster. Hubo un jugador que pensaba, Poulter, pensaba que una vez que ya se había clasificado, pensaba que ese partido iba a aguantar más, iba a ser, porque es un jugador muy guerrero. Sí, muy guerrero. Y la verdad es que el primer partido le sacaron del campo a la primera y de una forma muy abultada, sobre todo. Sí, 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 pero fue tremendo. Oye, el que pasito a pasito, no aquí, pero pasito a pasito, es Tiger Woods, que ya está 104 del mundo. Una cosa espectacular, ¿eh? Que venía de la más absoluta clasificación baja, ¿eh? Porque había perdido dos años. Ha mejorado, ha mejorado muchísimo. Yo creo que, bueno, Tiger tiene un objetivo. Puede ser un grande, como no, él va a jugar, creo, el máster. Y, bueno, lo que pueda pasar, no sé, un jugador que conoce perfectamente a este jugador, conoce muy bien este campo, de luego que sí, pero Augusta es Augusta, puede pasar de todo. Este fin de semana se va a jugar el Houston Open y solo de los jugadores españoles, que va a jugar ahí y que va a jugar la semana que viene en el máster de Augusta, va a ser Rafa Cabrera. O sea, no va a jugar, fíjate, ni Sergio García este fin de semana, ni va a jugar tampoco John Rand. Sergio García, como dentro de su filosofía y su rutina, nunca mejor dicho, sabe que nunca va a jugar tres torneos seguidos. Y, bueno, ha decidido, lógicamente, descansar y jugar para defender su título en el máster de Augusta la semana que viene. Una pena que no le veamos en el Open. Pues, Susana pondrá una paella y todo eso la semana que viene. Tú sabes que el jugador ganador, y hablaremos de ello la semana que viene, pues elige el menú para el resto de los jugadores, creo que es el miércoles, por la noche, el día antes de comenzar. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. La verdad es que el máster está lleno de curiosidad. Sí, sí, sí. Con los torneos y cosas que organizan alrededor. ¿No lo sabían? No, no, la verdad es que no, yo no lo sabía, no lo sabía. Sí, 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 el jugador ganador, bueno, una vez, no sé quién fue, que puso hamburguesas, muy americano. Pero sí me acuerdo incluso que lo hizo, bueno, Chema Olazabal, puso jamoncito serrano, paellita, sí, sí, es muy típico, es habitual, que el jugador ganador en el siguiente año pone, él le elige, bueno, puede ir a su chef, puede ir a hacer el menú, elige el menú para todos. Oye, menú no, pero yo tengo que recordar que yo tengo una empresa. Una empresa, Coaching Golf, ¿andá como la radio y la televisión? Pues sí, exactamente igual. También tenemos Radio TV Golf, también tenemos Televisión Golf, pero Coaching Golf se dedica al coaching jugando al golf. Qué poco original, ¿verdad? Pues sí, es lo que hay. Es coaching ejecutivo, personal y deportivo jugando al golf. Y también Coaching Deportivo para el golf, evidentemente. Volvemos ya mismo, pero ya, ya, es que estamos fuera de tiempo y Chicho, lo siento, es lo que hay, es lo que tenemos. Nada, nada, nada. Cuídense, vuelta, ya, ya, ya. No te lo voy a perdonar. Ya, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con Número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, pero recordar una cosa. Si usted tiene necesidad de una página web, el mejor negocio que lo puede hacer es contratar a mi negocio web. Que necesita unas redes sociales profesionales, que viralicen y visualicen su negocio en Internet, mi negocio web le va a resolver el tema. Que necesita un anuncio en nuestra radio, una recomendación, un vídeo, un mensaje, un banner. Mi negocio web le va a resolver ese tema. Cuenten con ello. Bueno, estábamos hablando de que mi negocio web es el mejor negocio web que pueden hacer. Redundante, pero muy efectivo. Pero también estábamos hablando del Match Play y también del Máster de Augusta, que lo tenemos ya encima. Ya hablabas de Rafa Cabrera, que ha confirmado. Hay pocas confirmaciones también para el Open, hay muy poquitas. Dentro del Top 100 hay tres o cuatro jugadores, nada más. Sí, por lo que yo estuve leyendo, bueno, Rafa Cabrera, que lo anunció la semana pasada en su cuenta de Twitter y después también le hicieron una entrevista de la Federación Española de Golfo y que le haría mucha ilusión ganar el Open de España. Ha confirmado, lógicamente, su presencia. No ha confirmado Sergio García, no ha confirmado John Rahn. Creo que John Rahn está en duda. Sergio dijo que no. Y bueno, a nivel nacional, se han clasificado, que era de los detalles que quería hablar con Octavio hoy, a ver si lo podemos hablar la semana que viene. Tú sabes que hubo unas previas entre muchos profesionales en el mismo campo la semana pasada, que de hecho jugó ahí Javier Poladura, y se clasificó un canario. Creo que es de Tenerife y va a jugar el Open de España. Dentro de, sé que va a jugar Luis Witten, el holandés va a jugarlo, va a jugarlo Pablo Larrazaba, y algunos jugadores españoles que va a haber una buena tropa, una buena armada, nunca mejor dicho. Y van a estar ahí, van a estar ahí. Pero dentro del top 100 tampoco hay muchos. Yo lo entiendo hasta cierto punto, Mariano. Ya, ya, bueno, es que ha sido muy precipitado. Porque es que apareció de repente, no estaba dentro de... Oye, yo quiero recordar una cosa, que Poladura, que es amigo tuyo y mío también, hizo un muy buen papel y podía haber quedado incluso clasificado para esas previas. A mí me sorprendió. Sí, sí, está jugando cada vez mejor, muy muy bien, y quedó por encima de jugadores muy consagrados y que incluso ahora están en el circuito asiático y tal, españoles. Hizo un muy muy buen papel y por nada, por nada, por cuestión de unos golpes en los cuales dudó un poquito y yo creo que no se lo llegó a creer del todo, que podía estar arriba, no está clasificado para ese Open de España y es un chaval jovencísimo y con muchísimo futuro, si sigue así, evidentemente, ¿no? Y seguirá, y seguirá, porque es muy muy especial. Ha colaborado con nosotros en algún programa y es además muy cercano a ti, Chicho. Oye, recordar una cosa a ti, ya lo sabes, a Chicho también, pero señores, tenemos cinco personas acreditadas. Mi mujer, imprescindible en cualquier cosa. Sin ella es imposible conseguir una entrevista bien centrada a Rafa Cabrera, que se la va a hacer Chicho, a conseguir un buen vídeo de imágenes que les vamos a transmitir del campo y del Open de España. Yago Carrascar, un colaborador habitual y un excelente periodista que ya está acerreditado con Coaching Gold Radio y Televisión. Chicho Morales, que viene desde Canarias, nada más y nada menos, al evento. Al evento. Y una persona que te va a sorprender, que no esperabas, pero que está unido a ti. Pablo del Grosso va a estar en el tema, así que va a estar muy bien representado Coaching Gold. Eso está jugando con el instalador. Él me ha dicho que sí, que está dispuesto, que quiere y le hemos acreditado. Y luego yo también voy a estar. Y por la dura también va a venir de vez en cuando. No ha acreditado como Coaching Gold Radio y Televisión, pero va a colaborar con nosotros. Con lo cual vamos a tener un despliegue espectacular de gente ahí. Y yo creo que van a salir muy bien los 4 o 5 programas que vamos a hacer. Bueno, acabo de hacer publicidad, nada encubierta, pero es que había que decirlo, porque lo tenemos ya, a la vuelta de la esquina. Oye, contarme, a la vuelta de la esquina tenemos el máster. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En el máster nunca se sabe lo que va a pasar. Aparte la paella de... Esa es la gran pregunta. Aparte de la paella, posible paella que ponga Sergio García para todos los jugadores. Es una tradición que pone la escena, creo que es, lo que le gusta a él, lo típico del país y demás y tal. Y sé que un año, no sé si fue, bueno, si fue Michelson que puso hamburguesas o algo así, ¿no? Es muy típico. Ya quitando la parte de gastronómica, lo que pueda pasar en el máster de Augusta, no se sabe. No se sabe. Y de luego, nos gustaría a todos que ganara un europeo. Y yo, hay varios jugadores. A mí me gusta mucho, y además, viéndolo este fin de semana, Alex Noren está jugando fenomenal. Tal vez el otro día tuvo muchas dudas en la segunda vuelta en esa semifinal con el PAD. Pues ya, en lo que es esa final de consolación, tercer y cuarto puesto, genial, muy bien. Pero es un jugador que juega, que es muy frío. Tiene, fíjate tú, tiene cosas que a mí me recordaba. No sé si ustedes se acuerdan de Iván Lendel. Jugador fantástico de tenis. Frío, o sea, no cambia su cara. O sea, esté ganando, esté perdiendo, no sonríe. Me recordaba, yo dije, estoy viendo, estoy viendo un jugador fantástico como el Iván Lendel, que por mucho que estuviera el tío ganando 6-1, y 6-1, y a punto de ganar un máster de Estados Unidos, o un Open de Estados Unidos, o el Roland Garros, no cambiaba la cara. Y Alex Noren, un jugador que me está sorprendiendo en ese sentido, y vi el parecido en ese sentido, ¿vale? Estamos hablando de gol, volvemos al tenis, o lo mezclamos, ¿vale? Pero no cambia. Yo me gustaría que ganara un europeo, como siempre. De nuevo que sí. Hay muchos jugadores que ahora mismo, europeos, se están pegando piñas, porque quieren entrar en el equipo Raider. Y ahí está, ahí está un Justin Rose, que se está preparando muy bien. No jugó la semana pasada, creo que no va a jugar hasta tampoco. Y, claro, después del año pasado, de perder en el hoyo 18, pues, contra Sergio García, quieras que no, son detalles, ¿no? Son detalles. Hoy quedan 6 meses exactos para la Raider, que yo ya estoy acreditado. Y Chicho, en breve. Pero bueno, esta es otra historia que ya les contaremos. Estamos en tiempo. Así que comentarles, nada, un pequeño detallito. Que Coaching Gold Radio tiene dos canales más, Radio TV, Golf y Televisión Golf. Que los sigan también, por favor. Que yo creo que van a disfrutar con ellos. Y, evidentemente, mencionar Cabanillas Golf, 18 óleos, 18 retos y 18 experiencias. Ya está mencionado al principio, mencionarlo ahora de nuevo. Más que nada, porque voy a ir a jugar mañana y ya veremos qué pasa. Pero esta es otra historia. Cuídense. Volvemos ya mismo. En nada. Dos minutitos. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta, recordarles que está ahora mismo circulando ya, soy golfista, una revista colombiana en la cual tiene de vez en cuando un artículo mío, bueno, de vez en cuando no, siempre. De vez en cuando es bueno, de vez en cuando es un poquito no tan bueno, y este ha sido bueno. Bueno, habla de la Raider, que nos queda nada de lo que estábamos hablando y que Rodrigo Camargo y yo estamos ya acreditados. Rodrigo es el editor y vamos a ir juntos para allá. Y bueno, ya nos contarás a ver qué torneos tenemos por delante ahora que parece que por fin viene el buen tiempo, ¿no? Y podemos jugar torneos en cabanillas golf sin que nos llueva y sin estar helados. Pues sí, la verdad es que ahora empezamos la primavera y la temporada un poco más... Ya estamos, ya estamos en primavera. Pero ahora ya empieza a haber tiempo de verdad de primavera, aunque bueno, dicen que este fin de semana otra vez vuelve a... Sí, otra vez, otra vez. Pero bueno, ya las temperaturas son otras y bueno, ya empezar a disfrutar del golf y en cabanillas pues empezamos ya con los torneos. Como siempre tenemos torneos de todo tipo, siempre son abiertos, los fines de semana todos los torneos son abiertos, o sea que no hace falta ni ser socio ni ser del club para jugarlos, puedes venir y jugar los torneos que sean y hay de todo. Hay torneos comerciales, como en unos circuitos grandes, como este año hemos metido el Corporate, que lo llevamos teniendo ya varios años, con su Race to Mauricio, que son torneos de una semana y tienes opción de ganar un viaje a Mauricio. Fantástico. Y tus torneos de golf, por ejemplo, son así otra novedad que hemos metido este año, que es un circuito bastante bueno, bastante completo, se juega por toda España y lo mismo, los premios son muy buenos y las finales pues siempre son en un campo emblemático y luego estancia y posibilidad de ganar viajes a muchos sitios. Entonces bueno, pues hay torneos muy atractivos también, así que desde aquí el que quiera venir, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. ¿Tú estás jugando o no esos torneos? Yo juego alguno, el que puedo. Normalmente los comerciales no pueden jugar más campeonatos más federativos o de ranking. Ahora el siguiente que quiero jugar, que me gustaría jugar si puedo y si saco tiempo voy a intentarlo, es el Campeonato de España de mayores de 30, en Midamater, que se juega aquí en el Club de Campo de Madrid. Bueno, no hay que irse muy lejos y entonces... Aprovechar, sacar ahí el ratillo. ...sacar ese fin de semana y jugarlo. Bueno, oye, muy bien, muy bien. Oye, tendremos que verle, hablar con él de ese campeonato, porque es muy divertido además y hay mucha gente muy profesional, exprofesionales que están jugando ese torneo. Sí, es buen campeonato, es divertido y hay muy bien ambiente y bueno, y al final, siendo un Campeonato de España, pues siempre hay nivel. Yo estuve hace dos semanas en Baviera Golf, que hay que recordar aquí a su director, un tío encantador, Ignacio Iturbe, que me parece una gran persona. No sé si lo conoces tú, o has coincidido en algún momento con él. Y Baviera Golf es un campo excepcional. Claro, y van a jugar el Campeonato de Chicas Senior en Baviera Golf. Y ya mismo, ahora en abril, lo van a jugar. Excelente. Y eso te da pie a que hables de chicas, que tú tenías una serie de cosas. Ibas a hacer de Octavio, ahora que no estás, y ibas a contar una serie de cosas de chicas. Bueno, este pasado fin de semana se jugó el Kia Classic y, como no, lo ganó una coreana, en este caso lo ganó Ji, Eung Lee Ji. Y sería su cuarta victoria en el Ladies PGA. Y será recordado de forma diferente, palabras de Fernando Molina, de Open Golf. Y es que la coreana no solo se fue con los 270.000 dólares que estaba dotado el primer puesto, sino también se llevó dos coches, uno por ganador y el otro porque hizo uno y un uno. Y bueno, y el premio era el coche. Pero serían KIA, ¿no? Serían KIA, ¿no? Dos KIA, ¿no? Y ella coreana. Se lo ha llevado todo coreano. Se ha llevado dos KIA que yo digo, bueno, si el Cádiz se lleva uno de ellos, pregunto. No sé si es que entra dentro del porcentaje, si es el 10% o un coche, ¿no? Pero bueno, de todo hay, de todo hay. Ha sido, bueno, pues no creo que la nota femenina de este fin de semana para que Octavio siga contándonos la semana que viene, sobre todo las españolas por el mundo del golf, nunca mejor dicho, que ahora mismo tenemos una buena armada, recordemos. Sí, sí. Una muy buena armada. No bien valorada, ¿eh? No bien valorada. Y es buena, es muy buena, ¿eh? Exacto. Y bueno, y que ya nos contará también Octavio de Jenny, que creo que está pasando unos días aquí en Las Palmas y en el cortijo, que es donde suele entrenar con Octavio, ¿no? Jenny creo que está haciendo un buen papel, está haciendo las cosas muy bien, despacio, despacito, poco a poco, y ganándose un puesto dentro del, por qué no, el European Tour Femenino y por qué no llegar, en este caso, al Ladies PGA, ¿no? Que es bastante bien. Y nada, y eso por lo pronto con el femenino. Si hablamos, vemos, ustedes están ahí en Madrid o cerca, ¿cómo va el Centro Nacional? ¿Se está preparando bien? ¿Saben algo? Ni idea, ¿te has visto algo? Yo la verdad es que hace tiempo que no voy, pero sí que me han comentado que lo están preparando bastante bien, lo están preparando a fondo y bueno, como el evento se merece, ¿no? Pues al final supongo que pondrán los greener rápidos, tendrán mucho cuidado de perfilar mucho los ante greener, los cortes entre y que haya, sobre todo que haya diferencia entre cortes, ¿no? De calle a RAF y esas cosas que al final son las que también ponen un poco de dificultad y hacen las que luzca el campo luego, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo voy a ir a por ahí. Entradas gratuitas, que la verdad es que no, 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 yo no creía que iba a ocurrir eso, pero para fomentar más aún el golf y hay 75.000 personas en Madrid que son sin campo, sin club, que como vayan todos al tema, yo no sé dónde van a aparcar, esa también es otra historia, pero yo creo que se van a superar las 40 o las 50.000 personas de afluencia al campeonato, ¿eh? Mucha gente va a estar ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Yo pongo un ejemplo y siempre hablo de lo mismo, Italia. Italia, fíjate que los últimos Open de Italia la gente ha acudido y de qué manera, ¿no? Se ve el campo muy lleno. Sin embargo, fíjate el detalle, que la semana pasada, y hablando un poco del público, la semana pasada en el Match Play, en Austin, cómo cayó de público, sobre todo el domingo. Porque, claro, las primeras espadas no estaban. No, no estaban, no. Eso también va a pasar aquí. Bueno, pues no voy a pagar los precios de la semana pasada, ¿te acuerdas? 700 dólares, 600 dólares por ir, ¿vale? Si yo no voy a pagar, si no va a estar Dustin Johnson, no va a estar un John Rand, no va a estar, ¿vale? John Rand, no sabemos todavía si va a estar, ¿no? Es otra de las grandes incógnitas. Sí, no se sabe todavía. Todavía. Ha dicho por ahí en alguna entrevista que le gustaría, pero luego el calendario, pues, ya sabes ahí que lo tiene aplicado. Sí, bueno, es justo después de la semana del máster, o sea que lo tienen relativamente fácil para llegar aquí, pero depende de las pruebas y compromisos que tengan en el PGA también, ¿no? Sé que Rafa Cabrera va a acudir, tiene muchas ganas de jugar, tiene muchas ganas de ganar, porque recuerda que Rafa tiene, de todas las categorías, ha ganado el Campeonato de España. Ojo. Sí, sí, sí. Y creo que, yo creo que nadie, o muy pocos lo tienen, y le falta el Open de España, pero tiene todas las categorías. Bueno, estamos en tiempo, así que si queréis lo dejamos ahí. Algo te has dejado, Chicho, que siempre te has dejado algo para el final y no quiero contar. Lo único que va ganando España ahora mismo, 4-1 Argentina, con goles de Diego Costa, 2 de Isco y Tiago Alcántara. Vale, pues entonces... ¡Viva España! Antonio, que ha sido un placer, tío, que cada vez tienes que venir mal, porque es súper entretenido tenerte aquí y además nos das una visión de muy profesional del golf y también desde un punto de vista aficionado muy similar al nuestro, que influye mucho y con más conocimiento. Así que te lo agradezco mucho. Antonio, tenemos que vernos pronto, Antonio. Sí, cuando vengas por aquí por la película, no dudes que en SN aprovechamos y nos juntamos algún día, seguro. Gin Tonic, él ha dicho que Gin Tonic, es un trato. Así que, señoras, señores, si ustedes quieren, vamos a tomar un Gin Tonic en el Dublín Guadal ya mismo, el día 12, 13, 13 o 14. El 13 o 14, sí. Pueden asomarse por ahí y nos lo tomamos juntos. Cuídense, gracias por estar ahí y hasta el programa que viene y ha sido un placer. Chao, 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 chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.